¿Cómo es una transición? Cuéntanos a los que no tenemos ni idea. Primero, estudiar por qué votó la gente por nosotros. Tuvimos una propuesta de campaña. Te pongo ejemplos. La desigualdad que hay en Yucatán la tenemos que combatir, llevando a los que menos tienen oportunidades de atención a la salud, educación y empleo. Segundo, en el Congreso del Estado se han hecho leyes que dañan a los maestros, a los policías, a los trabajadores yucatecos con la ley ISTEI que tenemos que revisar. Se cambió el poder judicial violentando la carrera de muchísima gente en los tribunales para poner panistas amigos del gobernador saliente. Eso no puede ser, eso es antiético. Se tiene que revisar. Y peor aún, aprobaron que los próximos magistrados que terminen su periodo ya no los va a proponer el gobernador en turno en una terna al Congreso sin el propio poder judicial. Quieren que sigan habiendo panistas en el siguiente sexenio. Eso se va a tener que revisar.